Carlos Televidentes, vamos a retomar entonces la comunicación con Enzo Escarano, exalcalde de San Diego y quien hoy fue notificado de esta inhabilidad política. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Señor Escarano. Sí, señor Escarano. Quiero preguntarle, ¿le sorprende esta decisión? Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿No se escucha? Sí, sí, yo estoy. Perfecto. ¿Le sorprende esta... Sí, aquí estamos sorprendidos todos los días con las maniobras que hace el gobierno para atacarnos del juego político, ¿no? Una decisión totalmente absurda, si la podemos ver. Tuvieron dos meses dentro de la alcaldía de San Diego revisando 11 meses de gestión. De la gestión mía, como no hallaron absolutamente nada fuera de orden, en todo, tuvieron una cuenta muy clarita, el controlador no pudo publicar nada para mí en la habitación. Entonces, lo que hizo fue remitirse a la sentencia cuando me destituyeron, que me metieron presidencialmente ellos, y alegan de que yo hice mi declaración jurada fuera de tiempo. Para nadie en un secreto, si estoy privado de libertad, no tengo acceso a internet, no podía hacer mi declaración jurada. Sin embargo, con todo eso, yo hice mi declaración jurada, la hice dentro de los 30 días hábiles que mando a la ley, después que salió la sentencia, pero el controlador dice que yo tenía que haber contado la fecha del 19 de marzo y no del 9 de abril, que fue cuando salió la sentencia firme. Y entonces, si vamos a la legalidad, él dice que la hice muy bien, pero que no la hice en el tiempo parlamentario. Si vamos a la ley, la ley dice que debo hacer, en caso tal de que uno la haga tardía, lo que tiene que pagar es una multa de unidades tributarias, pero nunca una inhabilitación política. Pero él dice que, bueno, como es una medida preventiva, entonces una medida preventiva es sacarme, en este momento, inhabilitarme por 12 meses, mientras que hace el proceso de investigación. Prócticamente, claro, yo fui en este momento el más votado a nivel nacional en la primaria de la oposición, y eso al gobierno le teme, pues le teme que sabe que a nivel de voto no va a poderme derrotar en ningún momento. Ahora, señores, Carano, usted ha indicado a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter, que apelará esta decisión, pero confía en que esto tal vez tenga algún éxito, algún fruto, cuando vemos y cuando lo escuchamos a usted, justamente decir que el chavismo estaría afianzando esa estrategia para sacar de la contienda a sus opositores. Bueno, mira, de confía no confío, pero voy a seguir mis pasos legales, como me manda la ley, para dejar en evidencia de la situación política y judicial que se vive aquí en este país, y de la persecución política que tenemos todos aquellos que no medicamos en el partido de gobierno, para dejar todas las bases claras, porque bueno, la justicia que un día va a llegar, y todas estas personas que han insistido con la constitución, bueno, se tendrán que ver la cara con la justicia. Yo tengo que hacer mis pasos legales, voy a interponer mi recurso de apelación contra esta decisión, si el contralor, verdaderamente me ha marcado dentro de la ley, va a tener que reconocer que yo hice una declaración jurada, dentro de los lazos establecidos, que se ha equivocado, ojalá que rectifique, para que se restablezca nuevamente el Estado de Derecho, y aparte eso que tampoco pueden inhabilitarle, porque la ley no dice que tenga que ser una inhabilitación, en caso tal sería pagar una multa por haberla hecho tardía la declaración, y aparte la ley me ha pagado de que yo estaba privado de libertad, y el mismo gobierno que me decía que en una cárcel militar no permitía el acceso a mi persona a poder hacer una declaración, si fuera el caso. Pero es que este no es el caso, el caso es que yo hice mi declaración en el tiempo establecido, pero sin embargo, bueno, el gobierno persiste, o el contralor persiste, bueno, en cumplir instrucciones de sacar de la vía electoral a cualquier candidato que no le pueda ganar con voto, como es el caso mío en estos momentos, que bueno, se dijo, como te dije anteriormente, el candidato más votado a nivel nacional en las primarias de la oposición. Señor Escarano, su caso no es el único, también existe el de María Corina Machado, candidata de la Mesa de la Unidad Democrática, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. ¿Qué se ha dicho a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Van a seguir en la contienda a pesar de esa inhabilitación? Nosotros vamos a seguir en la contienda, mañana precisamente voy a Caracas, a una reunión con los miembros de la Mesa de la Unidad, vamos a ver esta situación de esta remitida que ha hecho la Contraloría General de la República en contra de todos los candidatos de la Mesa de la Unidad, y bueno, y hacer nuestra protesta a nivel mundial para que cese esta perspectiva, porque no podemos seguir indefenso a los venezolanos, es un Estado indefenso en materia jurídica, en materia política, y lamentablemente aquí no se cumple la ley, se viola la Constitución a cada momento, y que lamentablemente el mundo entero debe encendiar las alarmas de lo que está sucediendo aquí en el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en NTN24, Enzo Escarano, exalcalde de San Diego. Una buena noche.